¿Por qué orinamos? A continuación lo sabremos. Vamos a definir qué es la orina. Esta es un líquido amarillo pálido secretada por los riñones que se almacena en la vejiga. ¿Por qué se forma la orina? Para eliminar sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular, como la urea y la ingesta de drogas. Para el control electrolítico al regular la excreción, sobre todo de sodio y potasio. Para el control de la presión arterial a través de la regulación hídrica. Y para el control del equilibrio ácido-base. Veamos el proceso de formación de la orina. A partir del plasma de la sangre se fabrica la orina en las nefronas. Proceso en el que se distinguen tres etapas. Filtración, reabsorción y secreción tubular, como podemos observar en la imagen. En el glomérulo se produce el filtrado de grandes cantidades de agua y otras moléculas disueltas en la sangre. Que pasan a la cápsula de la nefrona. A lo largo del túbulo renal se produce la reabsorción de la glucosa y parte de las moléculas de agua y sales que son útiles para el organismo. En cambio, otras moléculas como las de urea pasarán a formar parte de la orina. En la parte distal del túbulo, desde los capilares hacia el interior del túbulo, se produce la secreción de iones, como los de potasio, que formarán parte de la orina. Composición de la orina. Contiene un 95% de agua y un 5% de sustancias disueltas. Entre estas sustancias encontramos la urea, creatina, ácido úrico, sales y pigmentos. El color amarillento de la orina humana se debe a ciertos desechos metabólicos que llegan hasta los riñones, como son la urea, bilirrubina y creatinina. Generalmente, el color de la orina se mantiene debido a que la mayoría de las sustancias que componen la dieta tienen un origen orgánico y son metabolizadas por el organismo, transformándose en dióxido de carbono, agua y urea. No obstante, la ingesta de alimentos ricos en caroteno, como la zanahoria, remolachas y de ciertos medicamentos como el sulfisoxasol y la amitriptilina, son capaces de teñir la orina de azul, marrón, naranja, verde y otros colores. Debemos tener en cuenta que la gama de los colores que puede presentar la orina, del transparente pasando por el amarillo hasta el rosa, indican cómo están funcionando algunos órganos. Si se tiene sangre en la orina, es una señal de que hay algo que viene del tracto urinario, los riñones, la vejiga, la próstata o la uretra, explica un urologo. La densidad y cantidad de la orina depende de algunos factores, como por ejemplo, la cantidad de agua que hayamos ingerido, las actividades físicas que hemos llevado a cabo y su equilibrio. La vida es una curiosidad. ¡Investiguemos juntos!